Dios te bendiga, te saluda el evangelista Luis Munguía para hacerte una cordial invitación a nuestra vigilia que se estará llevando a cabo en punto de las 10 y media de la noche este viernes. Te esperamos aquí, va a haber cantos, va a haber alabanza, va a haber adoración, Dios se va a mover de una forma sorprendente y maravillosa. Yo te hago la cordial invitación que vengas y asistas a esta vigilia que va a ser de mucha bendición. Dios te bendiga.